En esta práctica vamos a conectar con psql y vamos a utilizar algunos de sus comandos. Aquí como veis tengo un fichero dadesgeo.sql que he descargado del Moodle de la asignatura. Este fichero contiene unas sentencias SQL para la creación de la base de datos geo con todas sus tablas. Es un fichero de texto con las sentencias SQL. Ahí las podéis ver. Bien, para conectar con psql accedemos a la opción de menú. De momento solo tenemos creado el usuario Postgres así que de momento todos los datos por defecto nos sirven. Y la contraseña Postgres. Bien, ya estamos conectados a Postgres. Ahora lo que vamos a intentar hacer va a ser importar este fichero. Para eso el comando es barra i que tenéis en los apuntes. Tenemos que poner la ruta del fichero. Vale, con barra i importaríamos el fichero. Se ejecutarían las sentencias que hay en este fichero que está en barra home admin01 escritorio dadesgeo.sql. Ejecutamos el comando y vemos que se están ejecutando una serie de consultas. Vale, con el comando barra l nos muestra un listado de las bases de datos. Aquí vemos que tenemos creada la base de datos geo que antes no estaba. Y con el comando barra d nos muestra el listado de las tablas que hay en la base de datos. Aquí si os fijáis nos ha cambiado y ahora estamos conectados a la base de datos geo. Si ponemos barra d comarques nos pone la descripción de la tabla comarcas. Bien, pues si ya se ha creado la base de datos podemos ejecutar cualquier consulta SQL. Por ejemplo, select asterisco from comarques. Siempre la sentencia SQL finaliza con un punto y coma. Y ahí nos muestra el resultado. Trabajar con este entorno es un poco complicado porque necesitamos conocer bien la sintaxis de las sentencias SQL y los comandos de PSQL. Entonces nosotros preferiblemente trabajaremos con un entorno gráfico. Para salir de este entorno es el comando barra q.